Un minión que querros ver Tardas demasiado Cuando entro en boxes Pela estás jugando Yo soy Keke Rosberg Yo soy Keke Rosberg Y tú eres un mecánico fatal Me han adelantado Todos los Ferrari Todos los McLaren Y hasta un Bugatti El de Nuvolari Eres un mecánico fatal Crees que soy idiota Crees que soy idiota Yo soy Keke Rosberg Y soy el número 6 Crees que soy idiota Crees que soy idiota Yo soy Keke Rosberg Revísame el turbo Afeítame con Williams Afeítame con Williams Eres un mecánico fatal Tengo la sospecha De que tú trabajas Sin que me dé cuenta Para el equipo Bravham Te he descubierto Te he descubierto Eres un mecánico traidor Crees que soy idiota Crees que soy idiota Yo soy Keke Rosberg Y va número 6 Crees que soy idiota Crees que soy idiota Yo soy Keke Rosberg Que que yo te he descubrí SRA Corre, qué que corre Corre, correr Qué que wär Corre, qué que Rosberg Corre, qué Corre, corre Qué que Rosberg Corre, qué que Rosberg Corre, qué que Corre, corre Corre, qué que Quiero ver, corre, que, que, corre, 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 que, que, Rosel.